A propósito del metro, el próximo jueves comienzan los cierres viales en la autopista sur y en la avenida regional para continuar con las obras de ampliación de la estación poblado del sistema. Los cierres serán nocturnos para afectar lo menos posible la movilidad. Así serán los cierres. Sentido norte-sur, o sea, la autopista sur tendrá el desvío o el cierre de la calzada entre el 15 de febrero y el 30 de marzo entre la calle 14, que viene a ser antes del puente de la 10, la calzada que está más próxima al río, o sea, la calzada oriental, hasta la calle 4, que es la de Coltabac. Y sobre la regional, que es en sentido sur-norte, lo tendremos también en la calzada más próxima al río, que en este caso es la calzada occidental, los tendremos. Después de pasar el puente de la Huacatala a la altura de Dafit, ahí haremos el primer cierre y se podrán reincorporar cerca a la calle 10, donde está la incorporación nuevamente entre la calzada oriental y la calzada occidental. Para minimizar el caos vehicular, los trabajos se harán en la noche. Entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, todos los días. A excepción de los días martes y jueves que tenemos ciclovía, que en la regional se tendrán entonces estos cierres a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, hay vías alternas. De muy buena movilidad la avenida Guayabal, tanto en sentido sur-norte como en norte-sur, es muy buena alternativa. La podemos tomar, si venimos del sur, desde la misma Huacatala, la podemos estar tomando esta vía. Y si tenemos en el otro sentido, de norte a sur, la podemos tomar desde la avenida El Ferrocarril, con muy buen flujo hacia el sur. Con estos cierres se busca facilitar los trabajos de ampliación de la estación poblado del mes.